Espacio Sonoro Espacio Sonoro Si no vas pa' la pachanga, que buena es, te quedo en la charanda, que rico está, va pa' la pachanga, que suave es, me quedo en la charanda Óyelo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa, óyelo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa, que si no lavas los platos, no puedes salir de casa, que si no lavas los platos, no puedes salir de casa Si no vas pa' la pachanga, que buena es, te quedo en la charanda, que rico está, si no vas pa' la pachanga, que suave es, me quedo en la charanda Espacio Sonoro Unido maravilloso de cocolado Pícale Caimán Si no vas pa' la pachanga, que buena es, me quedo en la charanda, que rico está, va pa' la pachanga, que suave es, me quedo en la charanda Óyelo bien Manuelito, lo que te dice Teresa, óyelo bien Manuelito, lo que te dice Teresa, que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Espacio Sonoro No vas pa' la pachanga, que rica es, me quedo en la charanda, que suave es, si no vas pa' la pachanga, que buena es, me quedo en la charanda, loco es hombre Y cuando escuchen este grito, sabrán quién es, agarra al hombre Espacio Sonoro Si no vas pa' la pachanga, que rica es, me quedo en la charanda, que buena es, si es que buena es, me quedo en la charanda, que suave está, me quedo en la charanda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!